Bueno señores, ya si es verdad que se acabó el relajo en la república dominicana con los nacionales haitianos, el presidente de la república Luis Abinader acaba de llegar al país y vino duro y culvero, ay 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 noticia de último minuto, vayan preparándose porque las informaciones del día de hoy vienen sorprendente, gobierno dispone operativo inmediato para repatriar hasta 10 mil inmigrantes por semana, antes de que empecemos con todas las informaciones acerca de estas y otras noticias, quiero pedirte que te suscribas al canal y que actives la campanita de las notificaciones para que así te mantengas al tanto, cada vez que yo suba uno de mis vídeos seas tú, uno de los primeros en enterarte de todo lo que acontece en el país y en el mundo. El gobierno dominicano anunció este miércoles un plan de acción para repatriar hasta 10 mil inmigrantes por semana como parte de un esfuerzo para abordar la situación migratoria y garantizar la seguridad en la frontera con Haití. La decisión fue anunciada por el vocero de la presidencia, Homero Figueroa, luego de la reunión que encabezó el presidente Luis Abinader en el Ministerio de Defensa con el Consejo de Defensa y Seguridad Nacional, la cual se llevó a cabo tras la presencia de dominicanos para la repatriación masiva de haitianos ilegales y las críticas del ex presidente Leónel Fernández a las políticas migratorias de este gobierno. En ese sentido, Figueroa informó que la medida responde a la creciente preocupación ciudadana y a la lentitud con que avanza la pacificación en Haití, lo que ha impulsado al país a tomar decisiones más firmes para proteger su estabilidad. Ante la lentitud con que avanza la pacificación en Haití, RD tomó nuevas medidas para garantizar la seguridad y la estabilidad en nuestro país, señaló Figueroa. Hemos diseñado un plan integral que responde de manera efectiva a la preocupación ciudadana, priorizando tanto la seguridad como el respeto a los derechos humanos. A continuación le mostraremos a ustedes todas las declaraciones que dio a conocer el vocero de la presidencia, Homero Figueroa, y luego después de eso no se vayan, porque más adelante le traemos otra noticia que viene bomba bomba, así que ya ustedes saben, no se la pierdan. Se acordó la ejecución inmediata de un operativo de repatriación con el objetivo de repatriar hasta su país de origen, hasta 10 mil inmigrantes por semana. Este operativo busca reducir el exceso de población migrante que se percibe en las comunidades dominicanas y se llevará a cabo bajo estrictos protocolos que aseguren el respeto a los derechos humanos y a la dignidad de los repatriados. El gobierno se reafirma en su compromiso de proteger la soberanía nacional y abordar los desafíos migratorios con una política que combine la seguridad con el respeto a los derechos humanos en coordinación con la comunidad internacional y con un enfoque de cooperación regional. Seguiremos informando al país sobre los avances en la implementación de estas medidas que buscan una respuesta sostenible y justa al problema de la migración irregular que preocupa al pueblo dominicano. El Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, presidido por el Presidente de la República, se reunió para abordar la situación de la migración oriental proveniente de Haití. A pesar del apoyo internacional y de la presencia de la visión multinacional de apoyo a la policía de Haití para la pacificación liderada por Kenia, los resultados hasta ahora han sido limitados y el proceso avanza con lentitud. Ante esta realidad, nos vemos obligados a actuar de manera decidida y responsable para garantizar la seguridad y la estabilidad de nuestro país. En este contexto, hemos diseñado un plan integral que responde de manera efectiva a la creciente preocupación ciudadana, priorizando tanto la seguridad como el respeto a los derechos humanos. Los puntos acordados durante la reunión son los siguientes. 1. Fortalecimiento de la vigilancia y control fronterizo. Se implementarán medidas adicionales para reforzar la seguridad en la frontera con un despliegue de mayor personal y equipamiento especializado. 2. Se ampliará la desarticulación de redes de tráfico humano. Se tomarán opciones inmediatas para identificar y desmantelar las redes responsables del tráfico ilegal de personas con la colaboración de los organismos internacionales y de seguridad. Bueno señores, ya si es verdad que se le acabó el relajo a los agentes de migración que le gusta estar cobrándoles a los nacionales haitianos para dejarlo ir. Y también se le acabó el relajo a esos nacionales haitianos que pagan para que lo dejen ir. Porque el presidente vino duro y culvero. Ay, ay, ay. En esta vuelta si es verdad que se van ahí mucho. Bueno señores, ya ustedes saben, cualquiera que sea tu opinión déjamela saber ahí debajo en la caja de los comentarios porque recuerda que tu opinión también cuenta. Y no se vayan todavía porque aún quedan noticias que lo van a dejar a ustedes con la boca abierta. Aquí, otro de allá, un grupo de aquí, un grupo de allá, se han juntado en el barco y lo llevaron allá, en la tierra de allá. Entonces por eso hay diferente tipo de haitianos. A mí no me agrada cuando una gente habla de los haitianos así, porque hay diferente tipo de haitianos. Cuarenta grupos. Cuarenta diferentes grupos. Tú ves, eso es. Exacto, eso es la verdad. Entonces, malo, entonces el mundo, usted va a ver, hay diferente. No, no, no son ustedes. No son ustedes, no son ustedes. Pensa, mezcla que ustedes tienen. Déjame explicar, te da un permisito, mi hermano, por favor. No, no, no hay manos, no, vecino. Dígame vecino, por favor. Dígame vecino, no me diga, hermano. No soy hijo de Dios. No, ni de Dios. Usted adora, usted adora, no hay vudú, yo no. Lo somos eso, dígame vecino, pero tú siempre, cada vez uno habla bien, tú siempre, tú, mira tú, hermano que no somos recuerda te recuerdas de malaga sorry lo primero que tú dijiste cuando entraste en el live lo primero que tú dijiste yo no hablo bien de república dominicana ni de haití y siempre es uno una de las cosas que tú has dicho que yo he mantenido en el aire porque tú eres referencia no porque habla ahora mismo mira como él te dice él tiene si de hermanos y uno pero no porque tú dice a tu hermano es una forma de decir que no somos hermanos somos vecinos de gracia por favor vecino escúchame usted ve usted así ahora sí vamos a hablar dígame hable escucha me vecino cuando usted me encontré en estados unidos usted sabe lo que dice somos hermanos somos vecinos que normalmente con los vecinos porque como vecino no hay malo vecino aquí somos vecinos aquí a la vida como que ha tocado tener la oportunidad de hacerlo todos los países que tiene frontera así siempre tiene conflicto entonces yo no bajo es lo que el otro diga para piensa que su gran cosa eso es algo todos los países que tiene frontera pegado siempre tiene un conflicto pero eso ni ninguno pero pero el vecino vecino escuche escuche una pregunta tú vas a escuchar algo para preguntarte algo mira lo único en el mundo que tenemos no problemita los problemas somos nosotros contra el chapa que porque nosotros fuimos sus esclavos por 22 años y después nos machacaron que no se quisieron y ahora me decíte algo y la francia que debe 20 y 21 billones a lo haití una palabra tú eres muy dorado con una palabra una palabra el mar cállate también sigue explicando aquí en américa había había uno que se llama taíno que no que taíno que había un ejemplo que no podía trabajar que estaba muriendo que faltaba fuerza ellos cohen a ellos comen para allá a buscar escravo africano entonces ellos llegan para acá con un grupito acá un grupo allá un grupo allá entonces usted no ve ata con nosotros mismos nosotros no podemos vivir bien porque no somos del mismo usted me entiende lo que quiero decirte entonces esas cosas de que de campo de monte de allá de paca y después yo te va a hablar del tipo que pega la boca en el arro de la vaina de bodu que ustedes están hablando mira yo soy haitiano yo no sé nada de bodu alante de dios en realidad yo no estoy hablando mentira para que ustedes creen no todo hay que a lo que sabe de bodu no es todo haitiano que malo no es todo haitiano que mal agradecido porque todos sitios hay gente mala y hay gente buena usted ve a un grupito que está diciendo para tratar mentira bonito tiene 23 haitianos guarda por ahí todo esto tiene un pana un amigo un buen da pues ninguno no me va a hacer creer que lo que están diciendo de bla 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 es verdad porque esos conflictos de boca eso son eso es política eso es política yo no soy político ya siempre viene y ya tengo a dejar que participe ahora mismo malas or y dame el resultado del comportamiento de sami no pero para mí hablando bien es que lo que pasa es lo que yo quisiera decir somos mucho diferente no todo lo haitiano quiere a tu país no todo haitiano quiere vivir en tu país escucha ahora te voy a decir que esto ha dicho de personas como sami cuando se expresan así tú sabes lo que lo que dice marcas or y él dice que cuando el haitiano está hablando así que no le creamos no le crean porque ese es un comportamiento en defensa de la cosa que también está en tu país marcas or y lo ha dicho cuando lo ha dicho si no creen ningún oye yo ha dicho no crean una idea en tu país yo habrá para que no le maten que yo tiene miedo es el defecto de ustedes cuando no conoce una persona ustedes no creen él mira en mi trabajo yo soy el jefe y yo soy ya no 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 diga no diga es el defecto yo no lo que tú está diciendo yo no dudo nada de lo que tú acabas de decir ahora yo tengo que usted no conoce una persona usted no lo van a creer si usted no conoce una persona de su casa no 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 te equivocaste yo te estoy diciendo que lo que me ha enseñado mala story de muchos nacionalistas haitianos que viven en república dominicana o que han pasado por regulador y mí yo miraba allí pero mira lo que quiero decir el balón escúchame vecino como dice nosotros no se ha ido a los útiles también por calidad ya mi hermano un minuto y termina un minuto y termina un minuto y termina yo dame un minuto porque nosotros siempre como en la república dominicana como un puente aquí que aprendemos de todos aquí que aprendemos vivir como inmigrante aquí que aprendemos trabajar duro aquí que aprendemos vivir nosotros usamos aquí como un puente ningún haitiano usted ve aquí piensa quedar aquí vivir para siempre usted ve olita yo estaba hablando y porque estaba lo que estaba frente al palacio que eso es mentira mi cana este tiene 20 años es el que está ahí arriba este tajara no lo bajamos y todavía no voy a dar su oportunidad pero mira usted ve un haitiano que sale de aquí a méxico ese haitiano un tigre allá porque sabe todos los movimientos raros sabe cuando estoy llegando motorista que lo que con que lo que hay cuando frenó una un sonata al lado tú sabes entonces uno aprende aquí aquí uno fue como una escuela para aprender para aprender a vivir con muchas cosas que en nuestro país no 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 usted sabe usted me entiende lo que quiero decirte ok 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 en ope buenas noches buenas noches bendiciones para todos buenas buenas participación web mi participación de gracia a dios por primera vez participa en tu line y yo siente muy feliz orgulloso ya mi propósito esta noche yo escucha todo yo tengo rato escuchando peleando discutiendo pero yo me quedé callado pero yo quiere subir gracias a dios me dado mi oportunidad y después respeto la república dominicana y haití hay mucho que siente mal cuando dominicano dice haitiano y hay mucho que siente bien pero en realidad yo soy haitiano yo soy haitiano yo soy haitiano yo soy haitiano pero viene de otro tribo otro tribo entonces yo en república dominicano yo siempre yo siento muy orgulloso que vivo en república dominicana porque en primer lugar yo trabajo aquí ayuda a mis hijos eche para adelante lo que yo no te vaya cuando te vaya de república dominicano cuando te vaya espérate mío yo te dejo habrá pero déjame habrá yo te habrá no me no es una pregunta no pero si los dominicanos ya no quiero a los haitianos cuando te vaya pues ellos no quieren a los haitianos cuando te vaya de república no 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 yo no caso con dominicana mis hijos yo la tengo cuánto hijo tiene en república dominicana cuánto hijo tiene en república dominicana no yo puede tener uno yo puede tener dos pero yo estoy diciendo mi propósito tiene cinco no 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 ya lo habla oye yo aquí en república dominicana yo siente muy orgulloso vive este país respete este país porque hay muchas personas cuando llega a un sitio que le déjame que quiere coger el brazo la cosa no es así porque motivo porque en su casa si tú no pones regla en su casa nadie va a venir a poner regla en su casa si tú entras con zapatos en su casa una persona entra con zapatos en su casa tú no puedes decir pero si tú no entra con zapatos en su casa la persona que va venir a su casa tiene que dejar su zapato en la puerta porque hay muchas personas que están quejando de república dominicana no tienen que quejar de república dominicana porque república dominicana tiene una bandera haití tiene otra bandera si república dominicana tiene constitución haití tiene otro porque uno no puede confundir la cosa por otro porque yo mis hijos gracias papá dios mis hijos tienen chance estudia un colegio de moja aquí república dominicana encima todo ese yo trabaja el colegio de la moja me da chance también estudia aquí en república dominicana o sea tú tienes toda toda tu vida en república dominicana y porque ya una pregunta simple y sencillo porque ustedes no tienen valor de decir que la mayoría de ese flujo migratorio que está entrando al país es lo que le está haciendo daño a muchos de ustedes que ya tienen mucho tiempo y que tienen su familia república dominicana y que nadie le importaba si ustedes tuvieran no es ahí que yo quiere llegar porque el momento que yo llegué en el aire hay algunos que está hablando mucho que está diciendo maldita que está este que está otro pero no soy yo señor maldito soy yo comportamiento que pone la persona que te diga maldito porque donde yo vivo donde yo vivo todo el mundo me respeta yo respeta todo el mundo chiquito y grande todos buenos días buenos días buenas tardes buenas tardes pero si me igual inmigración inmigración te respeta también no porque inmigración tienes respeta porque yo soy motoconcho yo trabajo en la calle de las cinco de la mañana dice en la calle hasta en la tarde entonces tú tienes documentos de dominicana no yo no tengo documentos y porque tú no tienes documentos que está haciendo ese país y tiene que ir en tu país es lo que está pasando yo el otro día yo quisiera pasar vacaciones en la República Dominicana por culpa de usted yo no quiero que inmigración me agarraron para mandarme a United es culpable de usted a un país que no te da documento tiene que ingresar de nuevo en tu país es decir eso no se hace papá porque trae un niño trae prima trae tío trae de todo tiene sus documentos entonces qué va a pasar en su país ellos tienen que defender lo que pasa no república dominicana que no quiere los haitianos en nosotros mismo haitianos que no queremos nosotros mismos porque mira hay un presidente matarlo porque el único presidente ya yo tengo 43 años el único presidente yo sepa que está en haití que quiere o sea tú tienes una visa ilimitada o qué no 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 yo estoy diciendo la realidad tú te sientes cómodo tú te sientes cómodo tú te sientes cómodo tú me excusa oye excusa me excusa me excusa me nosotros mismos haitianos no sabe lo que queremos no sabe lo que queremos porque el único presidente que iba a hacer algo bueno allí en haití que hicimos la comemos esperamos como una yuca como una batata como una yautía lo comemos entonces ahora ahora nosotros está buscando otro país a buscar una vida mejor pero no tiene que estar acusando república dominicana por lo que estamos pasando allá no porque hoy ahora mandaron que hicimos que hicimos lo mismo lo mismo militar de allá agarra lo que ya si tú no puedes pasar por aquí no pasa porque cuántos años cuántos años cuántos años cuántos años porque hay uno que tiene 20 20 años 20 años si tú tienes 20 años en el pueblo dominicano que no te quieran ya tu hijo no está inseguro siempre hay protestación porque no creo a los haitianos anda otro país tú no tienes provincia y en haití es hoy es mejor